petro nobel de paz otra burla por diego arango esto era lo último que nos faltaba la ridicule de nominar a gustavo petro al premio nobel de la paz 2024 suficiente para el país la burla recibida cuando se le otorgó dicho premio a juan manuel santos cuando no hemos tenido un solo minuto de paz lo contrario el pueblo colombiano por mayoría rechazó ese acuerdo de paz con las partes en el plebiscito convocado por el mismo presidente para entonces ahora recibir la noticia que un diputado noruego que no conoce colombia se lanza a nominar al presidente petro quien goza de una de las más bajas aceptaciones populares de los últimos tiempos 26 por ciento invamer en el gobierno del nominado presidente durante el año y medio que lleva es cuando más líderes sociales han asesinado el desplazamiento forzado por encima de las 100.000 personas los asaltos a poblaciones civiles miembros de las fuerzas armadas las marchas campesinas y en las ciudades además el feroz incremento al costo de la vida y muchas otras causas que generan violencia la paz total programa bandera del presidente petro ha sido un total fracaso pues la intención de negociar con los bandidos y narcotraficantes nunca será posible pues jamás van a dejar esta lucrativa actividad voluntariamente y en esto las disidencias de las FARC y el ELN no van a acogerse a ningún proceso porque para ellos el negocio del narcotráfico está por encima de todo interés de manera que negociar la paz con delincuentes llenos de poder y dinero es implícitamente imposible una utopía pues con estos grupos sólo se puede lograr un arreglo cuando estén vencidos algo que petro impide al detener a las fuerzas armadas desde que se firmó el acuerdo de paz en cartagena el país lo que ha tenido es un altísimo costo burocrático invertido en aquellos pocos que se acogieron en la jeff y en los guerrilleros que ingresaron a la política de resto es violencia masacres asesinatos a políticos y líderes sociales a soldados asalto a poblaciones y una extensión como nunca antes había existido de los cultivos ilícitos y proliferación del narcotráfico bajo esa realidad cómo puede caber la irracionalidad de postular a este incompetente gobernante al premio nobel de paz en un país colmado de violencia sin ningún resultado y mucho menos con el ley no bit de ser inspirador de paz mundial no se entiende aún la afinidad ideológica de ese diputado noruego rasmus hansson un biólogo ambientalista del partido verde tenga competido pero más allá de estos anuncios que pudieran ser del orden intrascendental existe la premisa que detrás de las postulaciones al premio dicen que hay intereses económicos de explotación petrolífera que alternan con lo político es decir que negociaciones de empresas noruegas puedan tener con países como colombia y compromisos internos de mutua colaboración en todo caso cualquiera que sea la motivación o realidad de esta postulación difícilmente al ciudadano colombiano le entra la noticia que el presidente petro puede hacer un nobel de paz ya se cuenta como uno que no sirvió para nada mucho menos el actual nominado